Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva aventura en el modo carrera Vamos a reconstruir este equipo porque en la vida real está muy abajo Ahora en el modo carrera lo vamos a llevar muy para arriba Antes de continuar Papi Edson quiere ver cuantos fans reales tiene Así que tú que estás viendo este video deja tu like ahora mismo Y déjenme decirles que no va a ser un modo carrera cualquiera Este modo carrera tiene algo, 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 algo muy especial Pero antes de empezar con este modo carrera Vamos con la presentación de Papi Edson DT del Chelsea La verdad es que sí porque el Chelsea ha estado muy mal en la Premier League Ha tenido una temporada muy pero muy muy pésima Así que llegamos para eso, para hacer nuevos fichajes y para hacer del Chelsea Un club mucho más grande de lo que ya es Tenemos varios nombres, estamos manejando eso con la directiva Vamos a ver qué jugadores son aptos para este equipo Queremos jugadores tanto veteranos como jóvenes Jugadores que quieran levantar otra vez a este gigante dormido Mister, se habla mucho de que usted quiere fichar a un jugador llamado Edson FDB para el Chelsea ¿Es cierto? Es un jugador sorpresa, es un jugador revelación Lo he visto jugar y de verdad que este tipo está para la élite Este tipo está para llevar al Chelsea a ganar la Champions Así que ese fichaje será mi prioridad Como pueden ver cracks, estoy creando a mi jugador, estoy creando a mi personaje en el FIFA Porque me voy a fichar Porque quiero que Edson FDB esté en el FIFA, en el modo carrera Así que vamos a buscar un peinado similar al mío Chequen mi peinadito, ¿se ve? ¿Podría ser este? Me encanta, me encanta chicos Ese no Eh, tampoco A ver, a ver, a ver Este igual, es igual, creo que me daría Pero la verdad, la verdad es que más me gusta el otro Creo que es este, a ver Ahí está Sí, 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 creo que ese soy yo Lo mismo, pero más barato Aquí me encuentro escogiendo las zapatillas Esas naranjas estarían muy bien Esas amarillas me gustan igual, chido, chido Las verdes, más o menos Estas rosas Ay, 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 esa Esa me encanta Ahora, celebración Cuando haga un gol, ¿cómo celebro? A ver, a ver, a ver, a ver Máscara, pues Ay, tipo Dybala Tipo Dybala Mira, Edson FDB, el número 10 Qué lindo, qué lindo Edson, tijeras Nah, feo, 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 feo No me gusta, no me gusta Esa celebración tampoco me gusta Paseo feliz, a ver Tipo McGregor Tipo Conor McGregor Ahora, a ver, a ver Vamos a imitarlo Ok, Papi Edson hace un gol Y lo celebro así Ay, ay, ay Medio, medio, medio Que no da Ay, qué fácil Me encanta uno de estos dos Mira Ese, saludo deslizante Me encanta O tal vez este Mira, mira, mira Igual no estaría mal Me encantaría, me encantaría Pero más Más es ese Creo que me quedo con ese Cracks, está por demás decir Que yo voy a escoger al Chelsea Pero en esta ocasión No vamos a escoger a Frank Lampard En esta ocasión Vamos a escoger Como entrenador Sí, sí, sí Estamos entre Pep Guardiola O Jurgen Klopp Tengo que escoger uno de los dos Creo que me voy a llevar A Guardiola al Chelsea Sí, porque el Chelsea Quiere invertir Pero vamos a cambiar De atuendo Vamos a ponerlo un poquito Más formal Miren nomás Cómo está vestido Guardiola Tengo el mismo outfit O sea Si este video llega Como mínimo A 10.000 likes Uso el mismo outfit Para el próximo Para el próximo video Del modo carrera El de Guardiola En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Nuestro primer fichaje Es un DT Y ojo No somos el Barça Ojito, eh Escogimos a Guardiola Pero Pero tampoco somos El Manchester City Sino que ya saben Vamos a reconstruir El Chelsea Ahí está Somos el Chelsea Fútbol Club Los del Chelsea Tienen nuevos dueños Así que podemos meter Espaldarazo financiero De 50 millones O de 100 millones Pero no Vamos a desactivarlo Porque este modo carrera No va a ser con mucha ayuda Eso sí es de Gunsters Mira, mira, mira Nada más esta presentación Guardiola, amigos Nuevo entrenador del Chelsea Qué lindo Este hermoso Guardiola Pero Guardiola, no El Chelsea ahora mismo Será otro equipo Escogeremos un torneo amistoso Por aquí Equipos fuertes No hay Aquí está la Juventus Luego uno más Aquí está el Inter El AC Milan Me encanta este Bueno, mis amigos Sean todos ustedes Bienvenidos al modo carrera Que estamos pues Iniciando, ¿no? Vamos a ver la plantilla No está mal, eh Esta plantilla no está mal Vamos a ver Ahora en oficina Tenemos más de 160 millones Para fichajes Ya Me voy rápidamente a plantilla Vamos a tratar de armar El equipo El cual sería titular Aquí está Enzo Fernández Mira, está ahí Tienen a Mason Mount ¿Dónde está Kai Havers? Creo que vamos a hacerlo Un poco más real Y vamos a vender a Kai Havers Al Real Madrid, ¿ok? En la portería tenemos a Kepa Que está portereando muy bien Aquí tenemos a Mendy Mudrik Los Tuchigas Pilicueta Chalobac Oye, hay buenos jugadores Siich Aubamellana en reservas Mamita mía Mamita mía Mira nada más Que jugadoras En la banca Tiene a Mount Tiene a Kukurela Mudrik Pulisic Vamos a tener que vender Varios jugadores Empezaremos cambiando La formación Vamos a ir por un 4-4-2 Me gusta, me gusta esa Ahí está En la defensa ¿Dónde está? ¿Dónde está mi defensor? Kulibaly Kulibaly va a ir en reemplazo De Fofaná Por este lado Sale Fofaná Va a entrar a ver de momento Vamos a meter a Mason Mount Rich James está muy bien ahí Kulibaly Tiago Silva Chilo El medio campo Kanté Enzo Fernández Kanté Mira está a menos 4 Vamos a llevarlo más atrás Para que sea medio centro defensivo Más atrás A ver, a ver Ahí No, no, no No se puede poner como medio centro defensivo Pero bueno ya De momento, de momento Que esté ahí Kanté Stern le vamos a llevarlo más Como extremo izquierdo Muy bien Mason Mount está bien ahí Kai Havers en la delantera Con Joao Félix A Kai Havers lo vamos a vender Vamos a subir ¿A quién subimos? A ver Yo voy a dar la chance de momento A Aubameyang Me encanta demasiado Aubameyang Va a salir de momento Kalaher Y Aubameyang va como titular Joao Félix igualmente se irá pronto Porque solo está a préstamo en mi equipo Oye, 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 oye Yo no puedo ver a C.H. en la reserva C.H. va a tener que subir Y se va a tener que ir Es que hay varios Pulisic tampoco se puede ir a la reserva Mudrik tampoco ¿Quién? ¿Quién? Havers se va Havers se va del equipo Así que C.H. en reemplazo de Havers de momento Lo primero que haremos Deshacernos de varios jugadores Porque tenemos demasiados Demasiados jugadores A ver Mendy se va a quedar junto con ¿Con Kepa? Sí Mis porteros se quedan No pasa nada Chilwell Mira, mira nada más Cucurela Creo que Chilwell y Cucurela Van a cubrir muy bien El lateral izquierdo Así que no hay problema En la defensa Defensores centrales Tengo varios Mira cuántos tengo De entrada titular Se va a quedar Coulibaly Va a ser muy bien ahí Diego Silva Ya hay que pensar reemplazo Porque ya tiene 37 años Si estamos reconstruyendo el Chelsea Vamos a fichar otro defensor Fofana 21 años 79 de media Puede ser Puede ser No está tan mal Lateral derecho A ver, a ver Rich James Creo que se va Hoy solo tengo Rich James Después no tengo más Hay que fichar un lateral derecho suplente En gol o Kanté Yo creo que se queda Sacaría Mira, nos han cedido La lluvia nos ha cedido No pasa nada Mudrik Para un futuro está bien Para un futuro está bien Para la reconstrucción Gallagher 78 de media 22 años Se queda Se queda Love to Chick 26 años ya Se va Añadimos a transferibles Enzo Fernández 21 años Campeón del mundo Se queda Obviamente Kovacic Está sonando bastante Para el Manchester City Kovacic Vamos a poner a venta Si el City nos ofrece buen dinero Se va Y mira, mira, mira Kai Havers No sé hasta qué punto Esto suene En el Real Madrid Pero está sonando bastante Así que Havers Añadimos a transferibles Mason Mount Mount ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira Havers en 83 de media 23 años Mount tiene solamente 81 de media Igualmente tiene 23 años Pero Mount Aunque para suplente Me va a servir Se queda Sterling Me va a servir muchísimo Pulisic Para suplente no está mal Pero si llega buena oferta Se va Hakim C.H 29 años C.H Transferibles Vamos a ver si llega buena oferta por él Madue Que no sé quién seas Pero te quedas de momento Aubameyang Mamita mía Creo que para suplente Aubameyang Tampoco está mal Lukaku Lukaku va a volver con nosotros Solamente está cedido en el Inter de Milán Luego vuelve con nosotros Lukakito Así que o lo llamamos de una vez O lo llamamos a Lukaku No, de momento que está en el Inter Ok Luego tenemos por ahí a Este brother No sé quién sea Pero lo vamos a añadir a cedibles Y Broja ¿Quién es Broja? 20 añitos Oye, pinta bien Este crack pinta bien Así que de momento No, lo vamos a ceder Para que vaya a explotar su potencial A otro equipo Ahora Al primero que vamos a buscar Es a mí mismo Ahí está Edson FDB 81 de media Valgo 68 millones de euros Y bueno Vamos a añadirme Otro que está sonando bastante Para el Chelsea Es este crack La verdad es que está sonando muchísimo Neymar Jr Vamos a añadir Para posible traspaso Si queremos armar buen plantel Tenemos que robar A los mejores jugadores ¿Ok? Y Pedri es uno de ellos Vale más de 100 millones Pero si Pedri Logra venirse al Chelsea Mamita mía ¿Qué equipo estaríamos haciendo? Ahora Si el Real Madrid Nos quiere quitar a Havers Pues nosotros vamos a quitarle A Rodrigo Mira nada más 83 de media Está muy bien Rodrigo puede Igual puede que se venga mi equipo Así que ya saben mis amigos Está la chance de fichar A Edson FDB Este crack Crack, crack, crack Mundial Bueno Va a ser un crack mundial Podría, podría venirse a mi equipo Igual hay la posibilidad de Neymar ¿Cuánto vale? Casi 100 millones Edson FDB vale Más de 68 millones Pedri más de 100 millones Y Rodrigo más de 58 Podríamos hacer un intercambio Yo le doy al Madrid A Havers Y ellos que me den a Rodrigo Podría ser buena opción Pero, 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 pero No nos olvidemos De que también Sí, de que también Mi equipo Tiene una cantera Vamos a ver Uy, mira esto Mira ese potencial De Hassan Es de Argelia 94 de potencial Que es este brother Medio centro Y este es extremo izquierdo Igualmente 94 Anotado Pero no, no me ha fijado en este Igual tiene 94 de potencial Igual tiene Y es medio por izquierda Y es de Perú Es de Perú José López Que potencial Que tienen estos jugadores Yo creo que los añadimos Al primer equipo Y luego los podemos ceder O también utilizarlos A ver Graves Subimos al primer plantel Bien brother Hassan De Argelia Creo que no se puede subir Porque solamente tiene 15 años Sí, todavía no se puede Así que de momento Este Argelí Y este Perú ¿Qué esperen? Vamos a buscar ahora mismo A Graves Aquí está, aquí está Graves 17 añitos Hay, hay futuro aquí Hay futuro Pero de momento Te voy a ceder Ok Añadimos a cedibles Mira, a Graves Lo he subido al primer plantel Me manda un mensaje Soñaba con este día Gracias por darme Un puesto en el primer equipo Estoy deseando Enseñarle a todo el mundo Lo que puedo aportar Al equipo Mira, está con bastante ilusión El muchacho Yo lo he puesto a cedibles A ver Graves Graves Sé que puedes dar más Pero en otro equipo Brother Porque en mi equipo No vas a tener mucho espacio Rich James Me gustaría dar la bienvenida Al Chelsea De parte de todo el equipo Gracias Rich James Gracias Tenemos trabajo que hacer Muy bien crack Y Kovacic me dice Ah, debo admitir Que me ha sorprendido Al enterarme que lo quiero traspasar Me llegaron ofertas por Kepa Pero no las he aceptado De la Roma Porque Kepa creo que se va a quedar En mi equipo Por Aubameyang Igualmente me llegaron ofertas Pero no Al que sí vamos a darlo Es a este Sesión con opción de compra Jamaicano de 18 años 18 años Negociación Vamos a delegarlo Solamente sesión Por un año Sí Solamente por un año Madueki ¿Qué pasa con Madueki? Solamente sesión de la Juve 20 añitos Madueki Ya, ya, ya Que se vaya Aceptamos la oferta Brother Graves Mira, Graves Tenía chance de que De que se quede Graves Pero creo que se va a ir cedido Ok, vamos a delegar negociación Solamente sesión No quiero No quiero con opción de compra Kai Havers Mira, me ha llegado oferta Pero no del Real Madrid Sí me llegó oferta del Madrid Desde Madrid Pero del Atlético de Madrid Kai Havers No, yo lo quiero hacer más real Te vas a ir al Madrid No al Atlético de Madrid Así que De momento Rechazamos la oferta ¿Qué más? Fofana 19 años Cosa de marfil Traspaso Casi 4 millones Delantero centro No, no voy a necesitar delanteros Aceptamos la oferta Y Broja Mira, más de 16 millones Pero este crack pinta para mucho Pinta para mucho Broja Pero igual Aceptamos oferta A ver, por este brother Llegamos a un acuerdo Vamos a aceptar oferta Graves ¿Llegamos a un acuerdo? Sí Un año de sesión En el Bridgeton Aceptamos la oferta CH Mira, mira, mira La Lazio quiere darme 32 millones por CH CH Brother ¿Qué hacemos? Aceptamos Que se vaya la Lazio ¿Ok? Chilwell Uf El Liverpool El Liverpool quiere darme 35 millones por Chilwell Lateral izquierdo No, Chilwell creo que se queda Se queda Cucurela 37 millones 37 millones por Cucurela El Monaco Pero no Dos laterales izquierdos Muy bien cubiertos Así que no Kovacic No, ¿qué me quieren dar? ¿Qué es esto? El Tottenham me quiere pagar Más de 31 millones Creo que A ver, de momento Que se quede De momento me voy a lanzar Con todo por Rodrigo Para que sea mi primer fichaje De este reconstruyendo al Chelsea Me parece un jugador Bastante determinante Un jugador que no está siendo Valorado en el Real Madrid No tiene los mismos focos Que Vinicius Rodrigo yo creo que Si le dan los mismos minutos Que a Vinicius Puede ser incluso mucho más Así que Rodrigo Mi primer fichaje Y lo que haremos Será un intercambio De jugadores Mira, Angelotti Y Peo Guardiola Ahí hablando Vamos a darle nosotros A Kai Havers Ahí está Kai Havers más Incluso valen casi lo mismo Mira, valen Un millón de diferencia Nada más Es un millón Te lo pongo Te lo duplico Te lo quintuplico Cinco millones Y Havers por Rodrigo Yo creo que es la oferta más El Madrid no tiene que rechazar esto Y dicen que Quieren por una cláusula Una cláusula de venta Del 10% Por si lo vendemos en un futuro Ya, ya Aceptamos Listo Kai Havers al Real Madrid Y Rodrigo al Chelsea Amigos Tienen que ver esto El primer fichaje Del Chelsea Ahí está Guardiola ¿Cómo lo va a recibir? No, Dios mío Bueno, el primer fichaje Del Chelsea fue Guardiola ¿No? Porque es el entrenador Y bueno, queremos pues Desde arriba Que todo esto cambie Pero hablando de jugadores Rodrigo sería el primero Mira la presentación Mira a Rodrigo Por favor ¿Qué número le darán? No sé qué número es Pero mira Esto está hermoso Esto está de locos Ahora veamos las noticias Mira nada más Bueno, pensé que iban a hablar Del fichaje de Rodrigo A ver aquí Aquí es el fichaje de Rodrigo Ahí está, amigo Rodrigo ficha por el Chelsea Ahora, de Kai Havers Mostrará que se fue al Real Madrid Mostrará Ahí está, fichaje de Leicester City Este del Sevilla Que ha fichado No, Rakitic No sé qué dice Del Real Madrid no muestran nada Ya que si Eche irá muy pronto Bueno, ya lo vendimos A la Lazio Si no me equivoco Vamos a subir ahí Al crack de Rodrigo Y Rodrigo va a ser titular En un reemplazo de Mason Mount Kanté ¿Por qué está menos 5? ¿Qué pasa Kanté? ¿De qué estás enojado? Ahí está Joao Félix Vamos a ver si lo compramos A Aubameyang De momento A ver, a ver De reserva vamos a subir Aspilicueta Que se quede ahí Aspilicueta Sí, que se quede Que se quede de momento Aspilicueta ahí Luego, ¿qué más puede subir? Sacaría, ¿no? Porque está solo en sesión No eres mi jugador Graves A ver, vamos a probar a este jugador Ya lo dimos en sesión Pero vamos a probarlo Bueno, mis amigos Bienvenidos a este primer partidazo Entre el Chelsea y el Epsic Es un partido amistoso Obviamente Donde vamos a poner a prueba Mis jugadores Para ver quiénes se van Para ver quiénes se quedan Y bueno A darle crack A Aubameyang está lenteja Lenteja, amigo No Quepa muy bien Vamos para Aubameyang Perfecto Vamos, Enzo Enzo Fernández No Enzo, ¿qué hiciste? Bien Lo de Quepa impresionante, brother Lo de Quepa impresionante Vamos, Rodrigo Volví a perder el balón No, perdón Penalty Y fue sin querer Fue sin querer Faltaría que sea roja Para Thiago Silva Y Tarjeta roja Empezamos de la peor manera, amigos Quepa Es tuya Quepa Arribasalaga Es tuya, brother Lo tapas a Inkun Lo tapas Vale, 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 vale Golazo, amigos De Leipzig Y nos van ganando 1 a 0 Necesito hacer cambios, ok Ya llevé a mis defensores Ahí para que estén Para que no me humillen Para que no me hagan más goles Enzo Fernández sale Va a ingresar ahí Kovacic Luego va a ingresar Montt Y sale por ahí Aubameyang está lenteja Está muy lento Sale Aubameyang No le salió bien Bien, bien, bien Riz James Vámonos Montt para Joao Bien, bien Joao Félix Menos un jugador Pusimos el empate Amigos Lo hace ahí Joao Félix El jugador que Bueno, pertenece al Atlético de Madrid Pero está salido en el Chelsea Bien, Rodrigo Qué lindo Vamos Sterling Ay Ay, 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 ay Mamita mía Mamita mía, Rodrigo Hemos remontado Menos un jugador El Chelsea de Guardiola Demuestra que puede ser Un gran equipo Pero qué lindo Mira cómo juega el Chelsea Por favor Qué lindo Qué golazo Dios de mi vida Dios de mi vida Joao Félix Estás loco Joao Félix Creo que lo vamos a comprar, brother Creo que a este jugador Lo vamos a comprar Pide perdón Por semejante gol Que se acaba de mandar Ya que estamos ganando 3 a 1 Vamos a sacar a Sterling Vamos a dar minutos A Graves El jugador de la cantera Y también vamos a meter a Mudrik En reemplazo de De Joao Félix Lindo, Mudrik Por favor Graves Toca para Mudrik Qué lindo Qué pase Qué pase para No Le hemos fallado en el pase Pero tiene otra vez Graves 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 Vale, 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 vale Mudrik Mudrik Qué va a ser Mudrik Ah, Mudrik Quede como un tonto anoche Aplauso Aplauso, señores No, no, no Para ellos Sino aplauso para el Chelsea Que con menos un jugador Ha logrado remontar Este partidazo Para ellos es el aplauso Y mira, Rodrigo la figura Un crack Miren cracks Miren, miren, ahí está Graves Ya, oficialmente Ya no está en mi equipo Oye, es muy buen jugador Yo creo que La siguiente temporada Lo vamos a llamar Para que ya pues Este siendo buen suplente Con nosotros Y ya esté ganando minutos Pero con el Chelsea De momento tengo 155 millones Aún falta el dinero Que me va a llegar Por CH Por varios jugadores, ¿no? Ahora Puedo fichar tranquilamente A Edson FDB Mira, ya valgo 81 millones Puedo fichar Puedo ficharme yo mismo Estaría, estaría muy bien O tal vez por ahí quieren Que fiche a Neymar Junior Pero tuviera que vender a Sterling O hacer un cambio, ¿no? Darles a ellos a Sterling Más una cierta cantidad de dinero Y que me den a Neymar Podría ser buena opción Porque Neymar A ver, está sonando para el Chelsea En la vida real Pedri Mamita mía Qué fichajazo sería el de Pedri Para los de construcción Así que, si quieren ustedes Más fichajes Déjenlo ahora mismo En comentarios Y bueno, mis amigos Hasta acá este primer capítulo Del modo carrera Reconstruyendo al Chelsea Donde también hemos creado Mi propio jugador Pues yo también me voy a fichar Estoy en el modo carrera Soy un futbolista En el FIFA, ¿no? Porque en la vida real No, 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 nada Si te gustó este video Deja tu like ahora mismo También suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Sin nada más que decir Pórtate muy bien Haz tus tareitas Y también come tus verduritas Papi Edson Los quiere muchísimo Chao cracks Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al...